Así es Alejandra, iniciamos hablando del Mundial Sub-17 de Chile que se complementa con los clasificados a octavos de final, siendo Rusia, Costa Rica, Corea del Norte que se mantiene en el Grupo E. Y vámonos ahora al Grupo E, donde Rusia enfrentaba a Sudáfrica en el estadio alcaldesa Esther Roa a los 5 minutos, esta falta sobre Shalov, se marcaba penal y Makatadze era el que cobraba, perfecto engañando al arquero para poner el 1 a 0. Ya perdían los Bafana Bafana que fueron a buscar el empate, Bata con el zapatazo, así la prende de volea, pero tranquilo en el fondo de un bote, Marksmenko atrapaba en el segundo tiempo, córner que rechaza la defensa, Codizán se acomoda con el pecho, después dispara, hay un desvío y de cabeza increíble, se la perdía. Ahora Maluleke al poste y en el contrarremate no pasaba nada, incluso cometía falta el equipo sudafricano que estaba cerca pero no era efectivo, ni que pasa al 89, viene esta falta sobre Makatzade que se da cuenta de que el portero está adelantado, desde ahí saca el disparo y sorprende al arquero para poner cifras definitivas. Vaya golazo, Rusia clasifica como primer lugar de su grupo con esta victoria. Y en ese mismo grupo Costa Rica enfrentando a Corea del Norte, Costa Rica que venía de más a menos en el torneo, vendría el minuto 14 el 1 a 0. Pac Young marcaba de esta manera de pierna derecha y de aquí nos trasladamos hasta el minuto 84 con los ticos al frente, iba a venir un tiro de esquina y aquí llegaría el empate, alcanzan a prolongar y Diego Messen tras el rebote le manda al fondo 1 a 1 para la selecta. Ya sobre el final del partido quedaban 6 minutos y el agregado, pero en el 93 va a venir este tiro libre, rechaza el arquero Barrientos y John Chan Bom define con la portería abierta 2 a 1 para Corea del Norte que clasifica a la siguiente ronda de este Mundial Sub-17 Chile 2015. Y así queda el grupo Rusia, Costa Rica y Corea del Norte, están avanzando a los octavos de final, Sudáfrica con solamente un punto se queda eliminado. Y como quedaron definidos los duelos de octavos de final, la selección mexicana va a enfrentar a la anfitriona Chile y quien avance frente a Rusia o Ecuador en la parte inferior de la llave, Brasil ante Nueva Zelanda y Nigeria que es el campeón defensor y gran candidato se mide a Australia. Del otro lado Alemania frente a Croacia, Mali Corea del Norte, Corea del Sur frente a Bélgica y Francia frente a Costa Rica.